¿Qué es la inmigración? La inmigración efectivamente atiende un grupo de ciudadanos extranjeros que hasta por muchas condiciones se pueden considerar en situaciones de vulnerabilidad. El hecho de estar fuera de su país ya tiene una, digamos, alguna consideración especial y el Estado obviamente preocupado de la intención que ellos puedan tener al momento de erradicar en el Perú es extender el apoyo necesario en materia legal o en materia de protección para poder atenderlos y darles la integración real que se necesita a la sociedad peruana. Hemos coordinado con el superintendente de inmigraciones con el objeto de efectuar acciones en favor de la población, en este caso de la población vulnerable. La defensa pública, el PRONELIS y varios actores que conjuntamente con el Estado vamos a articular para también darles el apoyo necesario que se compone tanto en el CIS como en el IPEC. Damos un llamado a todos los migrantes que el Estado también está para servirles. Superintendencia Nacional de Migraciones Más moderna, más segura, más humana. Bicentenario del Perú, 2024 Gobierno del Perú